El motivo de esta presentación del disco, el tema 15 puñaladas, detalles no les puedo dar, ya es una unidad que pertenece a Arturo Choque, periodista, joven periodista y de quien les habla, canción y texto. 15 puñaladas, agradeciéndoles a todos ustedes haber venido esperándonos, esperando encontrarnos en cualquier punto del país haciendo esta campaña. Fueron 15 puñaladas, muy cerca de un hospital, que recibió a Nali Huaychu, en el pleno carnaval, porque Clavijo venía, disfrazado de hombre macho, teniente de policía, sobre dosis de borracho. Un niño de cinco años, vio aquel cruel destino, de ver a su padre amado, convertirse en asesino. Prosecran, busquen, 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 bien lo dicen los expertos, que broten superior, hoy lo quieren vivo muerto, busquen, 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 al capital agresivo, Sus jefes lo quieren muerto, el pueblo lo quiere vivo Primera puñalada, es medianoche y escuchas el pedido de auxilio y el grito aterrorizado de niños Si logras vencer tus prejuicios de no meterte en cosas ajenas Llamas a la policía, al 110, llamas al PAC, a la brigada de protección a la familia Segunda puñalada, brigada de protección a la familia, buenas noches Por favor, quiero hacer una denuncia, mi vecino está golpeando a su mujer y a sus hijos ¿Está usted en la misma casa? No, le digo que es mi vecino, vive al lado Ah, ¿puede pedirle a la señora que llame? ¿A qué señora? A la víctima pues Busquen, busquen, busquen al culpable, al asesino Que puede estar en la calle de civil y clandestino Tercera puñalada La publicidad apela a lo más primario de nosotros los machos Los expertos dicen, un par de glúteos y un par de tetas deberían causarnos una compulsión irrefrenable para comprar alcohol El dinero que gastas sin comprar alcohol te hace sentir que compras aunque sea un pedazo de la mujer de la publicidad De la piche o del spot publicitario Busquen, busquen, busquen Al capitán agresivo Todos le dieron de baja Y hoy está el servicio activo Cuarta puñalada El Código Penal Boliviano, artículo 254 dice El que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente en estado de emoción violenta Excusable o impulsado por móviles honorables Será sancionado con reclusión de ocho años Busquen, busquen, busquen Busquen bien al matador Que este ciudadano era Un policía de honor Quinta puñalada Las clases de educación sexual en colegios y escuelas Son una tortura Los maestros manual en mano Imparten las clases de genitalidad casi veterinaria Separando hembras y machos Para explicar sobre los complejos mecanismos anatómicos y fisiológicos de la reproducción De manera que la otra educación sexual Aquella que debe enseñarnos cómo relacionarnos entre hombres y mujeres Más allá de lo físico y respetando nuestras diferencias Queda como asignatura pendiente para mal entenderla en la calle En la televisión O en algunos casos En la sutil violencia psicológica, verbal y física en el hogar Busquen, busquen, busquen Que hoy es excarabinero Que es un hombre de cuidado Formatón y pendenciero Sexta puñalada Luego de una crisis de nervios Una adolescente abandona el colegio frente a la mirada acusadora de maestros Y compañeros de clase Que piensan comentando ¿Cómo se va a quedar? Va a ser una mala influencia para las otras chicas Los argumentos de padres y maestros Llegan al silencio de los pasillos Del establecimiento Así se saldan los casos de violencia sexual En escuelas y colegios Busquen, busquen, busquen Un suspiro por la vida Que toda la sociedad Tiene abierta las heridas Octava puñalada En el horario central de Noticioso El locutor revive una y otra vez Las imágenes de violación De una empleada de limpieza Revictimizando a la víctima De una autoridad departamental Luego de un intermedio comercial Y después de un sensual despiste de lencería El locutor revive Pide la cabeza del asesino Y llora a Nali Huaychu Busquen, busquen, busquen Al capitán Nalemoso Tiene arma de reclamento Y puede ser peligroso Novena puñalada Así ha dicho Jehová He aquí Yo haré levantar el mal Sobre ti de tu misma casa Y tomaré a tus mujeres Delante de tus ojos Y las daré a tu prójimo El cual ya será Con tus mujeres a la vista del sol Samuel y Corintios Es la parte más oscura de la Biblia Porque niega el maravilloso origen En el vientre de una mujer Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Porque el varón no procede de la mujer Y tampoco el varón fue creado Por causa de la mujer Sino la mujer por causa del varón Busquen, busquen, busquen Que está huyendo rumbo a Yungas Pidió ayuda a Uyabiri Para despejar sus dudas Décima puñalada Vecinas y vecinos de la ciudad del alto Marchan por las calles Gritando pena de muerte Para violadores y asesinos Claman seguridad ciudadana Y luminarias en las calles Pero las cifras demuestran Que muchas mujeres salteñas Están más seguras en las calles Que en su propio hogar Donde conviven con el asesino O con el violador Busquen, busquen, busquen Todos saben cómo era Que se fue al interior O ha cruzado la frontera Décimo primera puñalada El cuerpo sangrante de Annalí Huaycho Recorrió 18 kilómetros Antes de recibir auxilio médico Frente, pese a que un hospital Estaba a escasas cuadras En lugar del ataque Los médicos de turno Argumentaron que los hospitales Habían colapsado con personas Con intoxicación alcohólica O víctimas de rías Y peleas del carnaval Busquen, busquen, busquen Busquen bien al asesino Donde vaya o lo que haga Que esté escrito su destino Décimo tercera puñalada Los chistes con carga machista Y misógina Sueñan, suenan divertidos Explotan los estereotipos Urgan nuestros complejos Más miserables Regodean nuestro morbo Y no nos damos cuenta Que al final Nosotros mismos somos Los bufones de una patética Puesta en escena Busquen, busquen, busquen Busquen Aquí cerca o allá lejos Puede estar sobre las nubes O en la imagen del espejo Décimo cuarta puñalada Ríos de tinta corren Para enseñarnos A despatriarcalizar El lenguaje Se dice Ingeniera Magistrada Niñas Niños Hermanos Hermanas El lenguaje Es una construcción social No se trata De cambiar el lenguaje Sino de cambiar El machismo Y el patriarcado Y la misoginia De esta sociedad Si cambia la sociedad Cambia el lenguaje Y no al revés Busquen, busquen Y ya no busquen Que clavijo Buen contrato Colgado de un arbolito Y en posición De sentado Décimo quinta puñalada En Govijafando Cinco de cada diez asesinos Y violadores Son policías Y dos de cada diez Son oficiales del ejército Fueron quince puñaladas Muy cerca de un hospital Que recibió a Narihuancho En el pleno carnaval Porque clavijo venía Disfrazado de hombre macho Teniente de policía Sobredosis de borracho Un niño de cinco años Un niño de cinco años Vivió aquel cruel destino De ver a su padre amado Convertirse en asesino Busquen, busquen, busquen Busquen, busquen Los expertos Que por orden superior Hoy lo quieren vivo muerto Busquen, busquen, busquen Al capitán agresivo Sus jefes lo quieren muerto El pueblo lo quiere vivo El pueblo lo quiere vivo Gracias 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 Gracias